¿Qué te pasa? No, pues es que... Otra vez de celosa Pensé que estabas haciendo otras cosas ¿Qué? ¿Que te estaba engañando con alguien? Pues no, fíjate Estaba haciendo ejercicio, estaba meditando Es un nuevo video que vi en Youtube De verdad, de verdad no hay nada de lo que pueda yo desconfiar No, mi amor, tranquila ya, por favor Ay, está bien, discúlpame Ay, Dios mío Estoy tremendo Estoy muy apelada Tranquila, por favor, de verdad No tiene por qué desconfiar de mí, ¿sí? ¿Se escuchó algo? No, 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 no se escuchó nada, tú tranquila, de verdad Esto no puede seguir así Ya, por favor, amor Ya, amor, tranquila Yo te amo Es que... Los celos te están haciendo alucinar, de verdad No, no, es que... Es que sí, sí se escuchó algo No, 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 de verdad No se escuchó, yo no escucho nada, de verdad No pienses nada Todo está bien, todo está bien, te lo juro Son tus celos te están haciendo alucinar cosas No, es que... ¿Hasta cuándo le vas a contar el dinero? Ya, por favor, mi amor ¿Hasta cuándo le vas a alucinar cosas? Por favor No ¿Sabes qué? Sí escuché algo No, espera Creo que yo también Si quieres tú revísame el baño, ¿sí? Yo reviso allá Allá Me quedo ¿Vale? ¿Aquí estás? ¿Estás aquí? Sí ¿Qué fue? ¿Estás chafis? ¿Deja de buscar así? Sí Escúbete Vamos a buscar así Sí ¡Amor! Acá no hay nadie Seguramente fue el gato ¿Fue el gato? ¿Fue el gato? Sí, el gato ¿Y eso no son como el gato? Mira, ya, mira, ¿sí? Eso no son como la familia Te he extrañado mucho a ti y a los niños Está muy raro ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? Me dijo que no tenía hijos Ya, tranquilo ¿Ves? ¿Cómo es el gato? Está muy raro Sí, yo lo siento ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? Ya Ya, mi amor, tranquilo A ver Ya llevamos muchos años de casados, ¿no? ¿No me crees capaz de hacerte infiel? Pues no sé Es la única, mi amor ¿De verdad? Mira, mejor Ve por los niños a la casa de tu hermana Y a ti los espera para ir a comer ¿Te parece? Está bien, voy a ir por los niños Pero nada más te digo una cosa Yo no me quedo tranquila Y esto no se va a quedar así Tú y yo vamos a hablar Bueno Sí, 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 ya voy por los niños ¿Cómo están, hermana? Ok No, no sé, ahorita Ahorita les voy a comer o algo Pero te agradezco mucho por tu ayuda Sí, ya, ya voy por allá ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Mira, Laura, tú a mí no me conoces ¿Cómo sabes mi nombre? Eso no importa Sé que tú sospechas de tu marido Que te pone los cuernos Y la realidad es que... Sí, es cierto ¿Qué? ¿Pero tú cómo sabes? Pregúntale por Tatiana ¿Tatiana? ¿Tatiana? Ándale, pregúntale Oye, ¿qué?